muy buenas señores mira las cinco de la tarde viene mrv que va a tener que dar dos viajes y esto lo que voy a dar señas diréis cuan porque está mirar porque yo ahora estoy pendiente del negocio y aquí va que hay 227 pedidos quedan sacados hoy es más lo que hay que mirar al toso que hay pendiente que es que no da tiempo de aquí y esperaré hay gente que tampoco quiero mostrar y está eso lleno gente lleno allí lleno gente y esto lo que pasa que yo estoy aquí luchando luchando como un por mí por mi kinder dos predas y esto es las críticas criticarme mucho que lo que tenía que hacer que yo ahora me voy termino y me voy a lavar para hasta las dos o tres de la mañana sin ganas ninguna porque porque a mí me encanta lo que hago esto me encanta y gracias a ustedes por permitir mil millones de gracias mira mira señores esto lo que pasa esto lo único que pasa esto lo que pasa que si viene lo que sea no es culpa mía mrv aquí está todos los pedidos supervisados dos veces con regalitos y un detallito esto es lo que pasa y ahora voy a hacer un clic voy a cortar y ahora me voy a ver de la va para y vaya mirar la hora hasta las tantas para que lo sepáis que mañana es martes y lo tengo que entregar el jueves que esto lo que está pasando esto son las críticas que yo estoy recibiendo por esto porque quedarte en tu casa está de puta madre yo llevo aquí levanto de la puta seis de la mañana que yo no doy lesiones aquí somos todos unos currantes del que me está viendo a su manera vale así que voy a colgar y voy a seguir que si me da tiempo de acá unos poquitos más te saca venga venga añores ahí a tardes me revuelve haciendo fotos ahí viendo la montaña un momentín muchísimas gracias señores un buen café listo negro como ortizón como ortizna esto tiene dólares seguro agradeceros de corazón la gente que está ahí muchas gracias mirad ahora que es directo esta sala ha perdido no mira sola a veces la ley la 11 y 2 de la noche llevo de las seis de la mañana despierto y mañana todavía madrugar además sabéis lo que voy a hacer ahora el tío loco este mirad pero que tengo por aquí preparados para el mundial que me va a costar la vida y me costará que no gano porque no estén preparados o también pero este que está aquí por lo menos lo intenta vale lo intento lo intento señores gracias a la gente que me ve que eres tú gracias a ti tú me da la fuerza para de aquí para adelante lucha intenta hacerme o porque ahora te digo ti la verdad ahora me pongo yo aquí tranquilamente a la bar paro pero la cámara en las dos o las tres de la mañana me voy a dormir y a las seis estoy aquí para recoger los paro es que a las tres de la mañana terminaré recoló paro de la ula enfermería y va a su aula o usamos una puñetera locura man y después de recoló paro mira despedido y después terminaré acabaré muerto muerto pero este vídeo va para ti que lo sepa lo que me critican tanto pues esto es lo que hay la envidia escucharme en la enfermedad que tiene españa es la cuna de la envidia la cuna y es lo que hay y la gente que me quiere pegar puñalas eso me ayuda a seguir creciendo para antes pegarme puñalas pegarme todas las puñalas que queráis que yo voy a seguir creciendo creciendo gracias que me apoye y gracias que nos apoye porque soy súper feliz intento ver lado positivo de las cosas y al que no le guste que no me vea gracias de ir a este pie está echado a la papá de la noche lo por la mañana pues no porque los padres cuando se lavan se tiene que estabilizar la pluma y después darle brillo y darle enfriamiento para que encoja la pluma que eso obviamente hay muchos canales que nada más están hablando y no cuentan aquí lo cuento todo por eso por eso aquí lo cuento todo todos los secretos que hay no como otros canales que hablan que hablan que hablen nos muestran nada aquí te dice y se demuestra se dice y se demuestra y aquí voy y gracias por darme la fuerza para ir a palanca de que vamos a empezar a la papá que ya sabéis son las once y pico de la noche me toma este café este café que este es 21 ya y ponerme al avapar o ya voy a empezar a la papá los pongo ahí por la mañana a las seis de la mañana vengo y los pitotos no se van a morir por lo que pone agua y no se van a decir a que no me pone mucho pondré la madre los primeros a caray y lo último me irá a dormir tres horas y vengo otra vez vale por fin señores un clic que ahora lo veréis pues bueno señores aquí estamos todavía esperando al final en vez de irme aquí estoy y supe de aquí mira vamos a caer aquí y voy sacando el mira 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 en plaza atrás este martes bueno este de pluma también este es bueno y ahora haremos lo que mañana la parejita para escribirla ya tengo todos los paros lavados yo tengo una opinión de que los paros hay que lavarlo y después hace lo que las para porque después cambian a cambian para mí cambian por los porque no lo mismo cuando están limpios cuando están de esto y cuando están limpios están perfectos cada uno vale y aquí estoy yo lavando todo ahora recogiendo todo mira ahora que mira estaba escuchando este personal para que debe de la publicidad no vale ni la pena armengual lo ven este me más a no que te más a quien se va vamos a ver sólo dos de la mañana mira cómo vivo la canaricultura esto es un sacrificio mira para que te para que te entere para que tú sé que me miran los vídeos tú puedes decir mira yo estoy aquí llevo desde la 11 de la noche todavía no paraban me iré sobre las dos de la mañana para que no las dos de la mañana no sólo dos de la mañana mira las cuatro dormiré tres horas y mire así en vivo la canaricultura primero los paros para concurso pues no los poseantes pero quiero que estén los paros perfectos así en vivo yo mi canalicultura y me parece una falta de respeto llamar tu cucaracha a la persona que te critica porque entonces si la crítica que tiene hacia ti son cucaracha entonces tú que eres conmigo la paradoja no tío tu cría como te salga los cojones de lo que te salga los cojones muy bien tú no eres el que dice lo que está bien o lo que está mal ni yo tampoco porque es que me da igual como tú crías me da igual pues si tú crías con hierba con lo que tú quieras me da exactamente igual como tú crías no te voy a dar más pulida porque lo que quiere ya mira quería que tú iba así pero ya de lo que está buscando es subir que te escuche porque es que yo la verdad me da exactamente igual yo tengo mi vida tan complicado tan complicado no no me da tiempo perder el tiempo me parece muy bien como tú crías lo que te dé la gana yo mi canal tú sabes por qué para que tú lo sepas en igual tú sabes porque mi canal porque va porque digo la verdad o mi verdad la mía lo que yo utilizo porque después tú y tú compis nadie utiliza antibióticos nada venga ya hombre tú y tus compañeros no utilizáis nada en callar que doy unos papas fritas mira tú a mí lo que me da más cura en la vida y la hipocresía porque yo perfecto después de la gente nadie utiliza antibióticos a nadie se le muere un pichón qué pasa cuando salgo yo un tape con los pichones muertos eso a ver que él ha subido porque a ti te va todo tan perfecto todos los paros tan perfectos mentira ni a ti ni a nadie uno puñeteros mentirosos que es lo que soy unos mentirosos hipócritas hipócritas que tú sabes por qué voy yo mira aquí estoy a las dos de la mañana lavando paro a las dos a las 1 y 57 esperando que salgan los paros y esto lo que da coraje y esto lo que da coraje que después de yo gano que no lo sé si ganaré yo tengo ganas de concursar y yo estoy aquí porque me encantan los paros y aquí estoy con las manos revintar de lavapájaros y yo cuando veo esto pues esto me motiva y la gente que me ve me da más motivación esa es la diferencia pero lo que la diferencia es que cuando me alguien alguien no le gusta lo que yo digo yo no le llamo cucaracha como tú ha de faltarle el respeto un respeto por favor un respeto de una persona mayor en un dinosaurio por favor de allá a las personas nuevas que continúen ya está tío que yo me parece que críen muy bien que esto que ya está que no te voy a dar más publicidad que era un dinosaurio ya está y como no descuisa de tipo me tiene que que me te escucho quería que al principio iba de buena y que va lo que va buscando el protagonismo y no te lo quedan más que a partir de aquí dime lo que te salga de los cojones que yo paso de ti paso ya está yo lo que tengo que hablar esto mira porque yo enseño hablo tenido la diferencia de tuyo que yo no voy por los naranjos hablando mira lo ve lavando para y diciendo que todos lados de la mañana y me quedará aquí sacando padre comprende es de la diferencia a mí me gustan los padres yo no voy a criticarte a ti también mi canal no es para el depar y hablo de paro y mis mejores amigos son de paro y respeto a todo el mundo el que me ve y el que no me ve ya está y el que hable malamente de mí me da exactamente igual que no me vea que me da igual que lo comprenda que me da igual bueno en fin pagando el tema por señor ahora lo vamos sacando y que lo que hago yo cuando lo viste con ese bueno se ve ese bueno también ahora para aquí 36 la pobre está lloviendo mirarse martín el parito es muy bueno que vamos a ver lo que hace en el mundial y ahora sacando poquito a poco los padres vamos sacándolo y lo vamos metiendo ahí que por ejemplo vamos a que este de aquí este me ha gustado este tiene una calidad bueno esto no salió este en ningún concurso este este es el 94 ese hace ver la cámara muy mal 94 3 94 la 169 y detrás 169 aquí va este y ya a dormir ahora está con la pluma con mucho calor y apretarán plumas y los dejaremos yo sé que no es mejor a las dos de la mañana pero lo que hay otra no hay ya está yo ya cuando llame al cliente la siguiente ya veréis ustedes cómo meterle caña y bueno si yo sigo con mi no me voy a disculpar nada porque yo mis trucos los hubo y punto y está acabado y no voy a decir nada ni al traté más de lo que quiere no voy a la publicidad a nadie a nadie y mis mejores amigos son canaricultores y tendré mucha gente que no me espera y pesadente y el que me conoce verdaderamente sabe que es el tío más bueno del mundo y mengual está invitado a venir a mi aviario cuando quieras y a mi tienda y a lo que te salga de los cojones y hablamos tranquilamente porque cuando tú hable conmigo cuatro frases verás que divertimos yo me considero buenamente y yo duermo bien porque estoy muerto sueño estoy reventado vale pues en fin señores o de aquí vamos a ir mañana otro vídeo preparando los equipitos para un día mirar los marfiles ahí preparando los tipos que tienen ahí hay que sacarle lo que es esto de aquí y ya os dejo si yo estoy reventado señores y me queda un ratito vale pues yo ya lo que voy a hacer es esperarme sacarlo y dejarlo ahí voy a sacarlo todo para que no se caiga mira que marfil vamos a ver pues en fin señores muchísimas gracias gracias por estar aquí y hasta otra amigo los canarios está otro en youtube un saludo hasta el próximo vídeo ya estoy reventado un saludo señores